Tengo mucho trabajo, no quiero que me moleste nadie. No se preocupe. ¿Sí? Señorita Hub, si hay alguna llamada, ¿digo que no está? Sí. Vale. ¿Sí? Señorita Hub, ¿y si surge algo que solo pueda solucionar usted? Woody, te he dejado encargado del bar y confío en ti. ¿Sí? Señorita Hub, le agradezco mucho la confianza que ha depositado en mí. No la defraudaré. Estoy intentando trabajar y me estás volviendo loca. Lárgate de aquí y déjame en paz. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.